¡Guapetonas! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo estas deliciosas recetas, los meal prep de la semana cargados de sabor dominicano. Espero que les guste mucho, mucho estas recetas, chicas. Algunos tips les voy a dar de algunas cosas que hago de comida. Ya ustedes saben, de nuestra bandera dominicana, pero con un saborcito así medio kitty pinky. Espero que les guste mucho. No olviden darme su like y vamos a iniciar. La casa del merengue, la casa de la bachata. Artefacto que es la olla de presión. Aquí entonces vamos a deshacernos de esto. Ya la carne está blandita. Yo la puse alrededor de 10 minutos solamente en la olla de presión porque si la dejo más tiempo se desbarata. Aproximadamente era como 2 libras de carne de res, ¿ok? De esta que es como filete. Aquí voy a poner, chicas, unas habichuelas. Aquí lo que vamos a hacer es que voy a picar una cebolla en 4 y la voy a agregar con un poquito de aceite a sofreír. Aquí en esta, pues, cacerola, vamos a decirle así. Vamos a tomar un poco de este ajo que ustedes ya conocen que me gusta muchísimo. Esto aproximadamente son 3 dientes de ajo machacado, que es una cucharadita grande sopera de este ajo que ya viene triturado y está en aceite de oliva. Vamos a sofreírlo muy bien, más sin embargo tenemos que atenderlo para que no se queme. Solo queremos que bote como la sustancia, el saborcito, el ajo. Aquí voy a agregar lo que es cilantro ancho, un cilantro aquí del que tengo en la nevera. Ustedes ya saben como yo almaceno todo. Y aquí, chicas, vamos sofriendo. Recuerden, no queremos que se queme. Voy a agregar un poco de sal, voy a agregar un poquito del sazón que no tiene nada de sopita, nada de aditivo, que es el sazón tropical, solamente son hojas deshidratadas, chicas, con un poco de sal. Eso es lo que yo utilizo para cocinar. Siempre no tiene colorante ni nada por el estilo porque a mí todas esas cosas me hacen daño. Por eso es que yo cocino más o menos así, chicas, sin utilizar sopita para aquellas que se preguntan. Y esto lo vamos sofriendo muy bien. Aquí tengo los frijoles o habichuelas como llamamos aquí en mi país. Estas son las que son pintas, que no son las realidades rojas, rojas, sino la pinta, que son muy cremosas. Estas me gustan más que las rojas, rojas. Yo digo rojas, rojas, como que se llaman así, pero habichuelas rojas. Me gusta más este frijol porque siento que queda mucho más cremoso que la otra, la que utilizamos siempre, que es la roja o pinta. Bueno, esta es la pinta, perdón. Que es como la blanquita que tiene pinticas y cuando la cocinas, pues queda así. Voy a agregar un poquito más de agua y voy a remanear esto y voy a pasarlo a otra hornilla para que se vaya pues hirviendo lentamente, lento pero seguro. Seguido voy a hacer otra receta, chicas. Aquí voy a tomar el sartén o la sartén, pero mejor dicho. Y voy a agregarle un poco de aceite. Aquí voy a sofrir esto que es una cebolla morada picada, troceada, como pueden apreciar. Y esto es para darle sabor a lo que sería pues un bistec encebollado. ¿Se acuerdan el bistec que saqué? Pues aquí lo voy a utilizar. Y a esto, chicas, yo le voy a agregar un poquito pues de sal y demás. Aquí por poco he hecho la carne, pero hay que sofrir primero los ingredientes. Esto va a garantizar que los sabores sean un poquito más, vamos a decir así, concentrados en la receta. Así que siempre sofrían primero todos los ingredientes, luego agregan el agua y de último pues la carne para que se termine de combinar con los sabores. Pero asegúrense de que la sustancia donde vamos a bañar la carne, esa salsa esté bien gustosita. Lo que agregué fue un poco del puré de tomate, este que no tiene solamente que puré de tomate del Bravo. Agregué sal y un poquito del sazón completo tropical. Esto lo voy a remenear, chicas, y le voy a agregar un poquito de agua porque quiero que se vaya creando la salsa donde voy a agregar pues la carne. Le fui echando más o menos, triturando porque el sazón que tengo dispensado estaba un poquito, vamos a decir así, coge humedad. Entonces hay que destrozarlo un poquito. Aquí, chicas, estoy agregando un poquito de ajo en polvo. Si quieren pueden utilizar otro tipo de ajo, el ajo que les mostré anteriormente, pero siento que con el ajo en polvo queda mejor. Y además tiene un sabor solamente a ajo la carne. Vemos que la salsa se va soltando, chicas, que va concentrando el sabor y ahora es el punto de agregar la carne y vamos a remenearlo todo, todo, todo. Si quieren en este punto pueden agregar salsa, 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 salsa china y ahí se va meneando todo, mi amor, y esto simplemente hay que dejarlo que hierva, que la carne absorba el sabor de la salsa y que realmente se cocine mejor todo junto y que adquiera como ese saborcito. Así que esto lo vamos a tapar y lo vamos a reservar por unos minutos, ¿ok? Pasados los minutos, pueden apreciar que ya la salsa se consumió, chicas, y que todo se ve mucho más cremoso. De verdad que ya tomó color la carne, como pueden apreciar. Voy a reservar en otro lado. Ya esto está listo, no es necesidad de echarle más nada. Más que yo tenía triturado, mejor dicho, picada, más cebolla y es lo que le voy a agregar al final a la carne. ¿Ven cómo quedó? Quedó súper, súper rica. Y esa cebolla se la voy a agregar por encima y lo reservé. Ahora en esta agua lo que voy a hacer es un arroz, un arroz blanco. Aquí en Dominicano nos encanta el arroz, chicas. Comemos mucho arroz. Déjenme en comentarios cuál es la comida tradicional de tu país. ¿Qué es lo que hacen? Si no eres dominicana, por supuesto, quiero saber cuál es la comida tradicional en tu país que se hace siempre. Aquí en la habichuela, chicas, voy a agregar esto que es malagueta. No todas las personas saben esto, pero a mí me encanta agregarle malagueta a la habichuela. Siento que le da ese toque sopero. Así que me dicen en comentarios, porque yo sé que hay una región de donde le echan también malagueta. Me dejan en comentarios quiénes hacen esto. Agregue un poquito de salsa de puré, pues de tomate, de este del Bravo, que no tiene ningún aditivo. Vuelvo y repito, agregue sal. Y esto lo vamos a remenear y lo vamos a dejar ahí a que siga hirviendo. Aquí ya tenía el arroz lavado y echado. Y como pueden ver, lo estoy remeneando. Y como ustedes saben que me encanta la visión, porque todo se hace de una vez. Ustedes van a ver cómo este arroz ya va a estar. ¡Tarán! Así es como está el arroz. Y ahora la misión que nos falta y que toda dominicana sabe es que el arroz debe recogerse. De, sí, hacerse una montañita y luego ponerse en fuego bajito para que se haga un conconcito bien rico. A este arroz yo no le agregué lo que es aceite, solo le agregué sal. Para las que se preguntan, ¿por qué no le agregas aceite, Kitty? Por el mismo tema que les estoy diciendo. Aunque yo no voy a comer de esto, pues a mi rupe yo lo mantengo más o menos a línea también con su dieta. Aquí saqué la habichuela, chicas, porque ya está. Miren qué bien quedó. Y aquí voy a hacer otro plato. Como ustedes pueden saber, esto es un truco de cámara. No tengo varios sartenes iguales. Esta sartén yo la lavé y la saqué y puse entonces aquí un poco de aceite y la puse a calentar. Para las que se preguntan si yo voy fregando mientras voy cocinando. Voy a hacer algo que algunas dominicanas ya saben de este truquito. Me dicen si ustedes lo hacen, chicas. Agrega un poco de azúcar. Y este azúcar yo voy a dejar, no que se queme, pero sí que se caramelice. Creo que es la palabra correcta. Sí, creo que sí, sí, creo que voy bien. Y esto me encanta, chicas. Ver cómo se va haciendo así en cámara rápida. Es muy cool. Cómo se va haciendo como el caramelo en la sartén. ¿Verdad que sí? Muy cool. Agregue este pollo ya sazonado con orégano, con sal, con pimienta. Tenía un poco de naranja agria que lo había lavado con eso. Y aquí ven ya va tomando su colorcito, chicas. Voy meneando y mientras más lo meneo, más color toma. A esto le voy a agregar agua. Le voy agregando agua para que se vaya cocinando. Y me quede bien ternecito. Algo que tengo que agregar es cebolla. Un poquito de salsa del puré. Que ya les había mencionado. Esto lo voy a usar mucho. Agregue un poquito de ajo en polvo. Y un poquito del sazón completo tropical. Esto lo voy a remenear. Y ya iba tomando el colorcito, como pueden ver. Una cosa que tengo que decir, un dato importante. Es que yo estoy haciendo pechugas. Porque el rupe no come otro tipo de pieza. Solo come pechuga. Entonces, por eso no estoy haciendo otra pieza. Si esto fuera para mí, ustedes encontrarán su mulo corto y demás. Porque yo como piezas de pollo. Porque como toda persona normal. Pero mi esposo solo come pechuga. Aquí estoy viendo si la carne está blandita. Y ya casi está. Y vemos como vamos probando. Aquí vemos si le falta un poco de sal. Creo que no. Y aquí vamos remeneando, chicas. Remenealo, remenealo. Suavecito. Ya la carne aquí ya está más o menos bien. Y esto está de una vez, de verdad. Si quieren, en este punto pueden agregar un poquito de alcaparras. O también aceitunas. Lo que ustedes tengan. Para que les dé ese saborcito. O ese toque más criollo. ¿Ok? Yo porque no tenía más nada. Y por eso lo hice así. La verdad que este pollito, chicas. Aunque tengo que decirles que mi mamá hace uno. Diez veces mejor que este. Pero no me sé la receta. Pero esto estaba muy, muy bueno. Según me dijo mi esposo. Como la habichuela ya estaba. Yo lo que voy a hacer ahora es a sacar todo. La malagueta. Voy a sacar las verduras que había agregado. En la habichuela y todo lo demás, chicas. Otro dato es que algunas personas para hacerla más cremosa. Lo que hacen es que la cuelan. Yo lo hago también. Pero como tenía suficiente habichuela. Quedó lo suficientemente cremosa. Ya. Y no necesité pues colar una parte. Ni nada por el estilo. Aquí la voy agregando. Se me derramó un poquito. Pero no hay problema. Para eso uno puede limpiarlo. ¿Verdad? Entonces vamos a limpiar esto. Otro dato es que no la cierren totalmente. Déjenla un poquito abierta para que bote todo el calor. Porque puede que se dañe o se estropee la habichuela. Así que hay que dejar que vaya botando todo el vapor. Yo solamente la puse supuesta. La tapa. Porque de verdad no me gusta dejar nada destapado en la cocina. Por si pasa algo. ¿Ok? Aquí voy agregando chicas lo que es la otra parte de la habichuela. Y miren todo lo que dio la habichuela. De verdad hice mucha, mucha habichuela. En este lado voy a cortar unos vegetales. Que simplemente va a ser zanahoria y también papa. Todo lo piqué en trozos más o menos grandes. Y aquí ven que la papa la estoy pelando así. Pues después me di cuenta que tenía como unos puntitos. Que tuve que retirarle con el cuchillo y lavarla después de cortarla. ¿Ok? Para aquellas que se pregunten que por qué Kitty estás usando después el cuchillo. Pues fue por eso. Yo de mal educada no les he dicho para qué es esto. Yo voy a hacer una carne molida con zanahoria y papa. Voy a poner aquí en la sartén un poquito de aceite. Voy a agregar esta carne molida que está previamente sazonada con ajo, cebolla. No, ajo, cebolla molida. Y tiene un poco de orégano creo. Sal y pimienta. Aquí estoy simplemente revolviendo chicas. Todo. Y de verdad me siento más cómoda con la cuchara de madera para trocear la carne molida. Díganme ustedes cómo lo hacen. Si lo hacen de esta forma como yo lo estoy haciendo o tienen otra manera. Yo estoy abierta a sugerencias. Me encanta que ustedes me digan sus truquitos aquí. Y así compartimos todas nuestras experiencias cocinando. Para eso se trata. De eso se trata YouTube. De eso se tratan estos videos. De nosotras saber técnicas para mejorar en la cocina. Así que me dejen en cualquier comentario. Me pueden dejar mis amores. O en cualquiera de estos videos. Cómo ustedes preparan las cosas. Y yo feliz de la vida. Aquí agregué un poco de la salsa. Y también agregué primero chicas lo que es la zanahoria. Porque es el vegetal más duro. O sea, tengo que más o menos sofreírlo hasta que esté blando. Cuando esté blandita la zanahoria. Entonces yo voy a agregar la papa. Para que la papa no se cueza demasiado. Y la zanahoria ya está semi cocida. Cuando yo agregué la papa. Y juntas esté en una cocción parecida. Aquí voy a agregar lo que sería una cucharada grande, grande, grande. De lo que es salsa china. Entonces aquí, o de soya mejor dicho. Aquí vamos meneándolo. Y vamos a tapar para que se vaya hirviendo lo que es la zanahoria. Vemos que ya hirvió. Voy a ver si ya está la zanahoria. Yo lo que hago es que trato de tomarla con un cuchillo. A ver si se puede. Y estaba un poquito más blandita. Así que agregué las papas. Aquí vamos remeneando. Y voy a destrociar un poquito. Porque hubo una que se me quedó como pegada, no sé. Y aquí la disparate un poquito con la cuchara. Ahora voy a agregar más agua. Y voy a tapar nuevamente. Para que se siga hirviendo todo juntito. Y vaya quedando súper rico. Voy a rectificar con sal. Y también voy a agregar un poquito de agua. Un poquito más. Para que se vaya hirviendo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Me percaté que el arroz ya estaba. Así que empecé a agregar todo el arroz aquí, chicas. ¿Ven? Quedó aquí todo muy, 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 muy bien. Muy rico. Muy delicioso. Ahora ya veo que está todo más o menos. No, todavía le falta a la papa. Le falta un poquito. Así que hay que taparlo nuevamente. Si le falta un poco. La zanahoria ya está totalmente. Y la papa pues si le falta. Le voy a agregar un poquito más de agua. Y lo voy a tapar hasta que esté. Y así es como queda todo mis hermosas. Súper, súper delicioso. Comidas súper dominicanas. Para la semana. Para armar la bandera dominicana. ¡Oh, yes! La bandera dominicana. Estoy como una dominican yola ahora. Hablando en inglés. Pero no. Con esto podemos armar la bandera dominicana. Y todo queda súper, súper rico, 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 rico. Solamente falta una ensaladita. Un ofritico, mi amor. Y ya. Me dejan en comentarios sus trucos. No olviden dejarme ahí sus trucos. Y las otras chicas de los otros países. Déjenme qué comida es típica en su país. Que tengo unas ganas de saber. Que ustedes cocinan. Y sobre todo, ¿qué les queda mejor? Me lo dejan ahí en comentarios. Muchísimas gracias a todas por estar ahí. Por preferir estos videos los domingos. Gracias por su audiencia. Gracias por ver estos videos. Espero que lo disfruten cada, cada domingo. Nos vemos en un próximo domingo con otro Mil Prep. Dios me las bendiga y las cuide. Nos vemos en la próxima.